¿Qué es la Gerencia de Fomento? Estamos lanzando un nuevo concurso de animación en un nuevo formato también en el cual incurre la Gerencia de Fomento. Ha tenido una necesidad que se planteaba desde muchos lugares de que también abramos el juego para el sector de la animación. Así que estamos presentando la posibilidad de que presenten proyectos aquellos animadores que quieran tener algún tipo de apoyo del Estado. Va a haber cinco premios de 500.000 pesos y creemos que además del monto que es significativo, es significativo atender una necesidad también de acompañamiento a la hora de producir. Así que un orgullo muy grande para todos nosotros desde el INCA y de la Gerencia de Fomento que se atiendan estas necesidades y que podamos seguir dando un pasito más en esto que tiene que ver con la soberanía cultural y audiovisual de nuestro país en un mapa cada vez más diverso, heterogéneo con nuevos actores buscando por la industria audiovisual. Es una iniciativa que surge de forma independiente desde el pedido de los realizadores de animación independiente justamente que no encontraban todavía hasta el momento en el Instituto de Cine un apoyo para la realización de películas de animación de autor, digamos, lo que es cine de animación independiente, en este caso particularmente cortometrajes. Entonces a través de esta solicitud que hicimos al departamento de concursos de fomento del Instituto tuvimos la buena respuesta y la predisposición y la voluntad política de que se abra un concurso específico de cortos de animación. La verdad que es un empujón grande para quienes hacemos este tipo de animación y bueno, esperemos que de acá a unos años empiecen a surgir nuevos talentos que esto ayude, facilite el desarrollo de gente que está recién empezando y al mismo tiempo que ayude a quienes estamos hace tanto tiempo trabajando por voluntad propia en un arte que por ahí no suele tener el apoyo de la industria o del mercado. Así que es un salto muy grande y está buenísimo que el Inca esté detrás de esto.